Música Ya estamos en Krasnoyark Después de un día duro de viaje Desde Barcelona, Moscú, Moscú, Krasnoyark Casi contando el cambio de hora y todo Casi 24 horas en pie Y nada Están un poco cansados pero Por menos de empezar a entrenar y ver la pista Se ve muy bien Estamos ahí Bicho Y bicharracos Bicharracos Y las carreras de sprint Bueno, regular No es que sea muy fuerte el sprint Pero bien, ahora ya Probando esquís para A las 30 kilómetros Patinador A ver si sacamos un buen esquí Y podemos disputar las máximas Música Música Aquí tengo mis esquís Hoy voy a probar Tres pares Ya son los que más Que no van a funcionar en esta nieve Y a afinar Bueno, este esquí se ha acabado Todo en orden Y nada Ya he hecho un poquito de intensidad Para activar un poco para la carrera Será mañana A las 30 kilómetros Patinador Estos son los dos kilómetros Estos son los kilómetros Aquí tengo las dos más elegidos para la mañana Estos son los elegidos A ver qué tal Qué tal se aportan Voy a reponer un poquito de energía Estos son los días de la hospitalidad Estoy muy hambre Andrés Música Música Ya estamos en Suecia, dos días de viaje desde Rusia y ya estamos por aquí preparados. Muy contento de poder disputar mi primera Copa del Mundo este año, tengo muchísimas ganas. Y aquí estoy en mitad del Mor de Bakken, la mítica subida del circuito de Falun. Y nada, el circuito es una pasada, me gusta mucho. Ya había hecho los postes de esquís para elegir el preferido y ya podemos. Aquí llega el Champion calentando. Está grabando, eh. ¡Dale Martí, dale, dale! ¡Dale Martí, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Venga Martí, va! Última vuelta, va! ¡Qué duro, ¿no? Sí, creo que he salido demasiado rápido. A mitad carrera... Sí. Pero en posiciones ha sido yendo un poco mejor, tal como ibas. Sí, sí, sí. Muy duro. Sí. El Mor de Bakken era largo, eh. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Estoy reventado, pero bueno, me ha ido mal. He ganado a varios, así que contento. Igual he salido más fuerte, pero bueno. Un poco lenta y difícil. Tiempo, ya ves, un poco doblado. Un nivel bastante, bastante alto. Bueno, pues aquí estamos en la Antártida. Me ha salido un día así un poco regular. Bueno, estamos en Beret, ya vuelto de Falun y bueno, contento con la carrera. Bueno, normal. No estaba a tope de forma y tantos viajes y es un poco cansado, pero bueno. Ya acabando la temporada que ha empezado a España y voy a descansar. Bueno, ya en casa quería aprovechar a agradecer. Me acaba de llegar esta ropa que es súper guay de Amundsen, que agradezco un montón. Y muy contento de empezar a hacer esquí de montaña y demás actividades para sacarle todo el sentimiento.